El magíster de la Universidad de Talca, somos un poco magísteres hermanos con Lausat porque comenzamos el mismo semestre y nos conocemos desde antes también, las colaboraciones son desde antes de la creación del programa entre los académicos de ambos programas. Este magíster es en Ciencias de la Ingeniería, Convención de Ingeniería Mecánica, yo soy la directora, ahí les comparto mi correo, casaavedra.cl, la página del programa y también el correo general del programa. Este es un magíster académico orientado al desarrollo científico y tecnológico, su objetivo es muy similar al magíster de la Universidad de Santiago, que es desarrollar, profundizar competencias analíticas para el ejercicio de la investigación o el desarrollo y transferencia de tecnologías en el área de la Ingeniería Mecánica. Para ingresar a este programa, los estudiantes deben tener el grado de licenciado o un título profesional en las áreas afines de al menos cuatro años de duración, un buen promedio de notas igual o superior a cinco o estar en el 30% superior del ranking y conocimientos básicos de inglés, porque les va a tocar trabajar harto con paper en inglés. Tenemos dos líneas de investigación, una es la mecánica de sólidos, que es la que nos convoca más hoy día en común con el magíster de Ingeniería Estructural, y otra segunda línea que es la de fluidos, transferencia de calor y masa. Cuando los estudiantes finalizan el programa, tienen las capacidades para contribuir a generar nuevas soluciones en el área de la Ingeniería Mecánica usando simulaciones computacionales o validación experimental. También pueden participar en proyectos científicos o tecnológicos y hacer divulgación científica como la que están haciendo hoy día. La malla del programa se construyó de tal forma que funcione como un eslabón que eventualmente, no es obligatorio, sea un paso entre el pregrado y el doctorado de programas de la Universidad de TACA. En el pregrado está articulado con las carreras de Ingeniería Mecánica y Pencatrónica, y en el doctorado con él de Sistemas de Ingeniería de la Facultad. Entonces, en esa articulación uno puede eventualmente homologar cursos y hacer un paso más rápido. El programa es de tres semestres, 90 créditos, y si eventualmente se articula con las carreras de pregrado, esto se hace a través de los cursos que están aquí en verde más claro, que son los módulos generales. Estos módulos generales corresponden a los electivos de los minors de las carreras del pregrado. Y estos electivos, estos minors, también están divididos en las mismas áreas del programa, una que es mecánica de sólido y otra que es la de transferencia de calor y masa y termofluido. Después están los electivos en verde más oscuro, que son un poco más específicos que los generales. Esos eventualmente podrían estar compartidos con estudiantes con electivos del doctorado. Y luego, en azul, están los ramos obligatorios, que son todos los que dan la base más científica, donde se aprende sobre metodología de investigación, hacer búsqueda del estado del arte, seguir preparando el camino a la tesis de grado, a ese trabajo de investigación que tienen que hacer. Y desde que entran al programa, la idea es que estén acompañados de un profesor tutor que los pueda orientar en estos cursos de investigación de dirigida, análisis de estado del arte, para que no vayan trabajando en lo mismo que va a ser la tesis final. Tiene el cuerpo académico del programa, es bien variado, hay ingenieros mecánicos, de materiales, químicos, ingeniería en minas. En general, sabemos que las aplicaciones de la ingeniería mecánica son bien diversas. Hay quizás caras conocidas igual de los H, por ahí, entre medio. Cuando ya ingresan al programa, las razones para perder la calidad de alumno regular son exceder el tiempo máximo de tres años, no matricularse oportunamente, haber reprobado un módulo en segunda oportunidad o dos en primera, y ser sancionado por el reglamento de conducta estudiantil. Y para poder graduarse favorablemente, las condiciones son haber aprobado el documento de tesis, la defensa de la tesis, pero además enviar un artículo que sea enviarlo a revisión a una revista de buena calidad. Son las que llamamos las revistas indexadas, Easy o Voz. Este año, a propósito de la pandemia, donde desde el año pasado hemos estado realizando para poder un poco tener contacto con la comunidad científica, nacional e internacional, algunos seminarios con profesores externos. Así que les comparto ese canal de YouTube, donde hemos ido dejando estas conversaciones y van a estar también disponibles las presentaciones de hoy día. Este programa todavía no está acreditado, pero está en su proceso de acreditación, que ya iniciamos hace más de un año y que debería concluir en los próximos meses. Estamos esperando la última fase de acreditación. Para finalizar, algunas imágenes de los laboratorios, aquí de procesos, procesos también, procesos y prototipos, donde hay partes, tenemos harta componente experimental y también están los laboratorios de computación, igual conectados a servidores para cálculo intensivo y también áreas de esparcimiento. Eso era para contarles sobre el magister de mecánica. Voy a dejar igual los correos y páginas para mantenernos en contacto si tienen alguna duda sobre su organización y funcionamiento. Muchas gracias.